La canción, Mi Ángel Mimusa, un paseo de Omar Terán, de Buena Vista. La organizadora, el investigador de la Interesión Sabadera, Adriano Salas, en San Pedro 2024. Señoras y señores, el indicador imparte la orden y nos dice que la canción, Mi Ángel Mimusa, primo paseo de Omar Terán, de Buena Vista, puede concursar. Si te enamoran mis versos de amor, esas canciones que hablan de ti, aliviarían mis penas, mi dolor, serías mi ángel, mi música, amor. Pero te alejas, te alejas de mí, dejando todo muy cerca de Dios. Y no sé por qué eres así, si te he entregado mi vida y mi amor. Hoy me dejas en mi corazón, aquellos recuerdos que me hablan de ti, de tus manos, tus suaves mañanas, y de lo lindo que fue nuestro amor. Aquel jardín que quiso florecer, una mañana de lluvia y de sol, tu aroma no tuvo fragancias, porque una espina no hirió de dolor. Ay, porque una espina no hirió de dolor, porque una espina no hirió de dolor. Ay, porque una espina no hirió de dolor, porque una espina no hirió de dolor. Y tus ojos bellos miraran mis ojos, conocerías la razón y la pureza Y un amor que nació muy adentro, que tú llenaste de mil esperanzas Pero con el transcurrir de los tiempos, se fue nublando aquel cielo azul Donde que haya un amor puro y sincero, hoy solo queda en la angustia y dolor Mis canciones reflejan dolor, por tu indiferencia, por tu desamor Ya no soy aquel poeta que canta, aquellos versos sin cuidar de amor Ya no soy aquel poeta que canta, aquellos versos sin cuidar de amor Aquel jardín que quiso florecer, una mañana de lluvia y de sol No tuvo aroma, no tuvo fragancia, porque una espina lo hirió de dolor No tuvo aroma, no tuvo fragancia, porque una espina lo hirió de dolor Por tu desamor, por tu desamor, no tuvo fragancia, porque una espina lo hirió de dolor Por tu desamor, por tu desamor, no tuvo fragancia, porque una espina lo hirió de dolor ¡Gracias!